Música Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que expramece mi alma Y yo sigo en mi vida Bueno estas son las dos bocinas que agarre La Jorvi, la Salif, la F que es 15 Para los próximos TV que vamos a ver Vamos a ver que tal no saben a ver Aquí tiene varios modos Para abajo, para los vistas Para conciertos Para User Y para el club El verde es para que suene el bajo Ahí están tocando como si tuvieran bajo La verdad muy bonitas a ver A ver que tal lo salen Ahí andas mi hijo loco emocionado por agarrar la luz Necesito oír tu voz Siempre te amare Que te doy Que por el resto de